Esa es la que quiero ver, porque dice mi amor No tengo Si levantas y es siempre mío, contigo a mí no es Porque pensas en perdonarte, ahora pensas en perdonarte Pero no más lo perdí Y has hecho la perdición, ahora si tú andas diciendo Y se lo gritando ahora, es porque ya hay un sentimiento Del corazón estoy podido, del corazón estoy querido Podido, pero contento Y se lo gritando ahora, es porque ya hay un sentimiento Y se lo gritando ahora, es porque ya hay un sentimiento Y se lo gritando ahora, es porque ya hay un sentimiento Y se lo gritando ahora, es porque ya hay un sentimiento Y se lo gritando ahora, es porque ya hay un sentimiento Y se lo gritando ahora, es porque ya hay un sentimiento ¡Suscríbete! Buenas noches Hola, soy compa Irving, mi compa Cristian Camino Carabal Buenas noches Me estoy matando por parirme Buenas, buenas 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 Borrachito he pasado mi vida Quiere yo vivir sin feliz Borrachito he pasado mi vida Quiere yo vivir sin feliz Ya con irme para su mambo Para su día la gloria más feliz Ya con irme para su mambo Para su día la gloria más feliz Y ya con irme para su mambo ¡Vamos! 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 Valentina ¿Dónde están estas negras botellas Que mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están estas negras botellas Que mis manos yo las quisiera ver? Va a llevar al cielo carramón Porque Dios se va a entender Va a llevar al cielo carramón Porque Dios se va a entender Mi cajita de ser chiquitita Chiquitita y de puro cristal Mi cajita de ser chiquitita Chiquitita y de puro cristal Y del nuevo en el día me coloque El ayer de coca y olpa Y del nuevo en el día me coloque El ayer de coca y olpa Una cuenta de borrego Papá, ya no puedo salir del cruzón Adiós